Bueno, en otras materias les contamos que el dúo Dulce Deseo este domingo competirá en la octava edición del Festival de la Canción de Villarrica, evento donde, por ejemplo, se presentará el grupo Noche de Brujas y Juan David Rodríguez, y donde estas juveniles voces pretenden quedarse con el primer lugar al igual que como lo hicieron en el 2016, cuando ganaron el Festival de San Felipe, aunque sí, aún no cuentan con el financiamiento para viajar al sur del país. Para el dúo Dulce Deseo, la canción Historia de Amor, Alan Rojas y Nicolás Cubillo, representando en el San Antonio. Hace exactamente un año ganaban el Festival de San Felipe y ahora desean repetir la historia, pero en Villarrica. Son el dúo San Antonino Dulce Deseo que participará en este prestigioso Festival de la Canción, que se desarrollará este domingo, 12 de febrero. Pudieron inscribirse como uno de los 10 participantes a este evento gracias a su tema Enamorado de Ti, que lanzaron recién este 2 de enero del año 2017, y ya está dando frutos. Casi 15.000 visitas en YouTube reafirman el éxito de esta tremenda canción. Videoclip que lo grabaron en la provincia de San Antonio, y ha tenido una gran aceptación por parte de los cibernautas. Una experiencia muy grata estar grabando un video aquí en San Antonio, en los alrededores, y que ya el video está alcanzando las 15.000 visitas, ha tenido muy buena recepción de la gente, muy buenos comentarios, así que estamos muy contentos de haber logrado eso con el video. Duo de bachata que sigue trabajando duro para instalarse en los distintos escenarios del país y las radios nacionales. Su próximo desafío será competir ante estas otras nueve canciones, que principalmente serán baladas. Ellos esperan romper el esquema con su bachata y hacer bailar a los miles de asistentes que sean parte del Festival de la Canción de Villarrica. Lo importante es ir primero a cantar y hacerlo lo mejor posible. Van a haber 10 canciones participando y nosotros somos la única bachata. Vamos con esa propuesta, una propuesta innovadora, lo mismo que ocurrió el año pasado en el Festival de San Felipe. Bueno, ahora vamos con todas las ganas de llevarlo al primer lugar y de hacerlo lo mejor posible. Será la octava edición del festival que se llevará a cabo en el Estadio Municipal, y que contará con el show artístico de la destacada banda nacional Noche de Brujas, y del cantante Juan David Rodríguez, además de la participación especial de la reconocida cantautora Nancy San Martín. El certamen primera a las tres mejores canciones, donde de seguro espera estar este dúo San Antonino para poder seguir abriéndose paso en la música. La canción que he enamorado de ti, que es la que hicimos el video, la estuvimos postulando a varios festivales, los cuales quedamos más o menos en tres festivales, y nosotros elegimos uno para ir a participar, que es el Festival de Villarrica. Creo que va a haber mucha gente, mucha llegada, así que he estado muy contento de mostrarnos a tanta gente de nuevo y en un lugar donde no hemos ido nunca, que es Villarrica, allá para el sur. Prestigioso certamen nacional que contará con este dúo local, quienes lamentablemente aún no cuentan con los recursos para trasladarse hasta el sur del país. En un viaje que esperan desarrollar este viernes para el domingo, están en competencia. Por esto requieren del apoyo de los empresarios locales, que puedan costear el largo viaje de estas privilegiadas voces hasta Villarrica, donde con su fresca bachata esperan ganar el Festival de la Canción.